Y voy a hablar de Guillermo Alfonso Jaramillo, que es una persona que yo respeto, que me parece un señor serio, podemos tener discrepancias políticas, eso no tiene nada de malo y es necesario en la vida, y él pues es una figura asociada con el presidente Petro, y le ha apostado su capacidad política a trabajar por Petro. Pero esa afirmación cuando dice lo de las UCI, entonces él tendría que haber llegado a decir quiénes fueron los que robaron aquí, porque vamos a luchar contra la corrupción, entonces yo creo que es una declaración desafortunada, si no la trae corroborada. Es muy fácil decir.